Faltaba solo dos semanas para tener entre sus brazos a la pequeña Julia. Pero un balazo en su vientre interrumpió su embarazo, provocando que su hija nazca de manera prematura y al borde de la muerte. Casi tres semanas después, Lady Díaz Ramírez, de 24 años, fue dada de alta, mientras que su recién nacida ya se encuentra fuera de peligro en el Hospital María Auxiliadora. Me esperaron que me falte dos semanas para terminar con la vida de mi hija y con la vida mía, pero Dios no lo quiso así. Dios a mi hija le ha dado una segunda oportunidad para que al menos ella tenga un propósito en esta vida. Aunque sobrevivió al ataque de un sicario que la interceptó en la puerta de su casa en San Juan de Miraflores, la joven madre ha quedado postrada en una cama. No puede mover las piernas y tiene que estar conectada a una sonda para poder miccionar. La bala me ingresó por este lado de acá del abdomen y me salió en este lado del glúteo del lado derecho. Lo que ha comprometido es esto, ha perforado mi colon en dos partes, la cual me han tenido que retener como unos 20 centímetros del colon. Lady sospecha que el ataque fue para impedir el nacimiento de su bebé, ya que el delincuente escapó sin robarle nada. A mí me han esperado con la moto ahí en la puerta, casi en la puerta de mi casa. Ellos me dispararon directamente a la barriga, fue una sola persona. Ni siquiera me disparó de lejos nada, él puso el arma en mi barriga y me disparó montado en su moto. Lo que ha querido acabar es con la vida de mi hija. La joven insistió en acusar al padre de su hija, Felipe Yactayo Villanueva, según ella porque no quiso hacerse cargo de la menor. La persona que mandaba hacer esto es el papá de mi bebé, estoy 100% segura y lo que pido es que lo investiguen a él, lo investiguen a su familia, para que paguen por esto. Felipe evitó brindar declaraciones a la prensa a la salida de la dirincri de San Juan de Miraflores, donde acudió en calidad de citado. No tenía razón para que él haga esto conmigo, y mucho menos por su hija, porque es su hija, es sangre de su sangre, pero no le tentó la mano hacer esto contra ella. La joven madre pidió resguardo policial, pues teme por su vida y la de su pequeña.